¡Hey! Buenas a todos, aquí WilliRez, comentando estamos de vuelta con un nuevo vídeo Mirad la inmensidad, lo precioso que es este mundo Estamos en Minecraft con las nuevas creaciones Vamos a adentrarnos al coliseo y luchar en él Porque hoy tenemos, como estáis viendo, todo lo nuevo de Minecraft RTX Vamos a ver, como ya sabéis, todo lo que se puede hacer Básicamente con las iluminaciones, cómo brillan, cuándo te acercas Y vemos la diferencia entre el RTX on, RTX on Eso sería Minecraft normal, le das a un botón Y automáticamente parece otro maldito juego Vamos a ver todas las iluminaciones, como os he dicho Cómo cambian los reflejos y toda la potencia de RTX En esta nueva, digamos que versión, con lo nuevo que han puesto No, 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 me acabo de transportar ¡Oh, yo, 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 yo! Uy, rápida armadura Madre mía, que hemos entrado del tirón Y uno no sabía esto, uno no sabía esto ¡Como auténticos gladiadores! Madre mía, mirad, mirad cómo se hacen Según miras, cómo se ilumina todo O sea, me parece espectacular Han creado un auténtico coliseo, de verdad Un auténtico coliseo, mirad aquí O sea, esto es increíble, de verdad, eh O sea, mirad todo lo que se han currado Y según vas entrando, cómo reflejan el suelo En algunas partes, toda la iluminación que veis Es el efecto de RTX Mirad aquí, antes de entrar, se ve la luz Aquí, en la parte superior O sea, esto es espectacular El coliseo se mantuvo activo Por más de 500 años Vamos a cerrar la puerta Ojo Ojo, eh, me han dado Me han engañado, eh, los creadores del mapa Que listos son Mirad cómo se observa aquí Y son, madre mía No lo típico, sino Otro tipo de puertas Ostras, puertas de... No me lo creo A ver, RTX of Madre mía, qué pena Minecraft normal ¡Uh! Nos explota la cabeza Nos explota la cabeza Esto sí que es Espectacular Y aquí, enfrente, ¿qué hay? Tun, 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 tun Eh, oh Lugar de exploración Aquí tengo que venir yo Hay que mirar la iluminación, eh Es espectacular Cómo brilla Oh, lugar de exploración PvP Explorar los baños Bajo tierra Ver la noche ¡Uh! Qué de cosas Batalla Sueño Un sueño Ostras Continuar el sueño A ver Wow Cómo se ve desde arriba, ¿no? Y justo con el atardecer Vale, vamos a volver Vale Volvemos Perfecto Y si ahora Lo que queremos hacer de día Queremos explorar la tienda ¡Oh! Ese es el palco, ¿no? Dice El velarium El velarium Fue considerado Una obra de ingeniería El coliseo fue El anfiteatro romano más grande 168 metros de longitud 156 de ancho Y 57 de altura Vamos a ir al otro lado Por aquí Ir al otro lado Ah, es espectacular esto Es espectacular Vale, pues vamos a luchar, ¿no? ¡A luchar! Al otro lado Nos vamos aquí En lugar de control ¿Cómo se ilumina? Join Baño El baño Vamos al baño primero ¡Ostras! Las termas romanas Ah, mirad la luz aquí abajo Es que imaginaos Haceros vuestra casa En Minecraft normal Mal, no hay ningún mod No hay nada espectacular Solamente Minecraft normal RTX Nada, esto es increíble La verdad, ¿eh? Mirad cómo se ve todo, ¿eh? Mirad cómo se ve todo Y la luz que da O sea, esto imaginaoslo En vuestro mundo Yendo una mina Es que esto ya está disponible Ostras, a ver cómo se vería Así en RTX Bueno, bastante bonitas La verdad, ¿eh? Solo que, claro El tema de las luces Sobre todo los farolillos Y más los nuevos campos Y las nuevas versiones Sería Increíbles Mirad cómo entra la luz Por arriba Ostras, a través de los cristales A ver, sin RTX ¡Uy! ¡Qué pena! Con RTX ¡Pum! Ah, es increíble Es increíble la luz Cómo se adapta Cómo rebota Sobre todo, ¿veis? ¿Veis que aquí estamos viendo ya La silueta De las columnas Aquí ¿Eso es un acuario? Ostras, nada Eh... La próxima serie con RTX Chicos Eh... Acuarios Acuarios y Y aguas Mirad, mirad, mirad Increíble Bueno, vamos a luchar Volvemos A la batalla Ah, que es la batalla de verdad Encima batalla de noche Se nos ha liado Se nos ha liado Vale, hay que recordar Por cierto Que esto está hecho Para cuatro jugadores Y estoy Yo solo ¿Vale? Esto lo recordamos Madre mía Luchando a la luz de la luna Esto sí que es Esto sí que es precioso Aquí abajo Estas son Ah, es que no hemos ido Al underground No hemos ido al underground No hemos ido al underground Y... Fua Bueno, se ha parado de repente Este arquero es Que mueve piecitos, eh Piecitos por aquí Piecitos por allá Ojo Ey... Ey... Vámonos Quiero explorar Chicos El underground 100% Que dirá Ah, se va por aquí Underground Mirad esto Vale, mirad como se vería esto Sin RTX Oh, y una Un sitio bueno Un sótano Iluminado Me he metido sin querer Ay, 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 ay No sé dónde he pisado Ah, vale Aquí me he metido, ¿no? Join Battle Madre mía Qué casualidad Que justo he entrado aquí Ah, y esto conecta Donde acabamos de estar Qué guay Qué guay Qué guay Vale, increíble Mirad esta zona ¿Esto qué es? Es agua sin más O sea Vale Eh... Con RTX Sin RTX Bueno, una cascada de agua Con RTX Bueno, 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 bueno Espectacular Aquí mirad como En las propias armaduras Se refleja todo Podemos ver cosas Incluso que están Según nos vayamos acercando Vamos a ver Cómo van los reflejos Y se nota sobre todo El tema de las texturas El Coliseo Se hizo un lugar popular Para los estudiantes De botánica Madre mía Es curioso, eh Oh, armadura de diamante Madre mía Había diferentes tipos de gladiadores En la antigua Roma Y eran Estaban especializados En diferentes tipos De armas Y luchas de combate Increíble Increíble Y todo esto Lo puedes robar Lo puedes robar Perfecto Madre mía Pues chicos Vamos a ir Porque aquí no acaba la cosa Hay más mapas ¿Cómo? Oh, diamante Qué bien Qué alegría La verdad Chicos Hay otro mapa más Ojo, me están escribiendo aquí Que no lo veis Dice Welcome to Dungeon Dash Aquí está un pequeño regalo Para que comiences Has recibido espada de hierro Coraza de hierro Y aquí tienes un compás Te guiará Hacia cada dungeon Hacia el Ostras Hacia el cofre final De la dungeon Madre mía Que esto No Esto no es un mapa normal Ostras Oye, cómo se ve, ¿no? Me flipa sobre todo Los reflejos Que normalmente Pues Sería esto Bueno, pues estamos aquí Y ahora le das a RTX Sony Y mirad Cómo se ve Increíble Vale, tenemos El templo Tenemos La casa del árbol Madre mía Tengo que elegir algo Es que hay miles La minería El castillo El puerto Los mobs Están llegando ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Espera, espera Back to spawn Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Cómo que los mobs? ¡Oh! ¿Cómo? Me llevo todo esto Me llevo todo esto Me llevo todo esto Me llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Vale, diamantes Diamantes Vale Esto por cierto, chicos Nos lleva Flower Shop Ostras, la tienda de flores Ustedes como Tienen que agarrar ustedes Geranio, eh A ver Una amapola Tienen que agarrar usted Una rosa Una rosita Qué bonita Qué bonita Estos zombies, eh Oye, que no caben los dos Para que no se nos líe Que no se nos líe Que no tenemos comida Vale Perfecto Bueno, bueno, bueno ¿Cómo subimos? Ah, y aquí habrá algo Como recompensa Ah, que estamos Como una especie De centro comercial ¿Qué centro comercial? Es decir, no me lo invento Estamos en En un centro comercial Y hemos dicho Que estábamos en el puerto Yo me lo invento Así soy Vale, vamos a seguir La brújula La brújula nos indica Un poco como por aquí ¿No? Para mirar qué bonito Mira, por ejemplo Este paisaje idílico Con la luz A través de esto Sin RTX Pues nada Atardecer espectacular Sin RTX Pues bueno Pues vale RTX Espectacular Espectacular Vale Uy, me marca por aquí La brújula Vale, pues aquí hay algo Chicos Siento como que hay mil cosas Que hay que explorar aquí De todo, eh Vale, pues aquí tenemos Que poder subir Uy, uy, uy Se nos lía Nada Arqueros Vamos a pasar de ellos Uy, uy, uy Me ha disparado el tobillo Se hace de noche El peor lugar De noche Vale Me llegan por aquí Y vamos a subir Hasta arriba Vale Esto cada vez Es más complicado, eh Vale Aquí hay un cofre Ostras Que listo es Ostras Me acaban de pegar Ay, ay, ay Se nos lía Ostras Se nos lía Se nos lía Se nos lía ¡Nos vamos! Que está muy oscuro No se ve nada Ostras Que flechazo Madre mía Alfonso El flechas, eh Esperarle aquí Alfonso Alfonso Que te has caído, eh Que oscuridad De verdad Ahora sí que te sientes Como muy metido En el tema Por ejemplo A ver Ahora sin RTX Pues nada Es que Como que pierdes Mucho la inmersión ¿Verdad? Buah Es que mirad ahora Como se ve de día Es espectacular Aquí hay que hacer Un parkour O algo Porque Me indica Como que es por aquí Igual hay que hacer Un parkour Desde ahí Hasta aquí arriba Para llegar Buah Sería increíble Poder subir hasta ahí ¿No? Vale, vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Me encantan los mapas Hace tantos años Que no juego Un mapa de aventuras Y así con este Como se juega Y con esta Inmersión Vamos a decir Con la iluminación Y con todo lo que hace Que desciendas Como más dentro Del mapa ¿Vale? Pero aquí se puede subir O me lo estoy inventando Igual me estoy aquí Golumpiando Y no es por aquí, eh Y yo estoy pensando Que bueno Que acabo de descubrir El mayor secreto De este mapa Uy, no puedo comer Espera un momento Vale, venga Aunque sea carne podrida Es carne ¡Pum! Ah, que no salta Que listo Que listo, Sancho ¡Oh! Desde aquí arriba ¿Se puede subir? No, no se puede subir ¡Pum! Nada, no se puede Vamos a ver si podemos Bordear por esta zona Porque la brújula Nos indica en la parte izquierda, eh Habrá un sitio Y una forma de llegar Hasta ahí arriba Ah, pone que está Como por aquí, eh ¡Ojo! Se está pegando entre ellos Pero bueno, pero bueno Pero bueno Es que en realidad Aquí ya hemos estado ¡Ostras! No, unos pequeñitos No, el pequeñito No, el pequeñito No, el pequeñito No, que corre mucho Que corre mucho Necesito comida, chicos Me estoy muriendo de hambre Necesito comida No van a venir zombies Ey, está el farolillo De ahí al fondo Oh, aquí hay un farolillo Una escalera ¡Entrando a la dungeon! No me lo creo Madre mía Aquí a oscuras Pasándolo mal ¡Ostras! ¿Cómo se ve esto? Increíble ¿Cómo está la iluminación? ¡Hombre! ¡Rodolfo, el zombie! Aquí esperando Mirad cómo se ve el fuego Cómo vibra aquí A ver, sin RTX Bueno, una dungeon Bueno, una dungeon Correcta, bien Por RTX La daño Mira ahí al fondo ¡El cofre! ¡El cofre! El creeper El creeper pega flechas buenas Como suba aquí el creeper Se nos lía ¿Cómo allá? Madre mía Es que ese creeper No falla una No, no, no Me ahogo Me ahogo Por favor, que falla alguna No falla flechas Ve a por ti Vale ¿Se ahoga? ¿Le veo ahí reflejado? ¡Qué guay le veo reflejado! Está subiendo Ve un zombie también Ey, ¿cómo se asoman ustedes? Vale, pues cojo esto Sin RTX Un cofre Con RTX El cofre Brillante ¡Olé, ole, ole! Congratulations Back to spawn ¡Ostras! Y así te vas haciendo Todas y cada una Nada, increíble Increíble Es increíble Es increíble Es increíble Y te voy a hacer este Mapa que te puede tardar aquí Había un kit entero De armadura Y hemos ido sin ella Hemos ido Literalmente Sin nada Chicos No llevábamos nada Y mirad Todo lo que nos hubiesen dado De verdad Ni comida No nos pasa de modo difícil Pues chicos Estos mapas Están ambos Descargables Gratis En la En el marketplace De De Minecraft Así que echadles un ojo De verdad Probadlo Del RTX Porque es una Maldita locura Como ya sabéis Para ir con información Abajo en la descripción Como siempre Que locura De verdad Gracias a la gente De NVIDIA Por contar conmigo Para enseñar Estos pedazos De mapas Si os ha gustado Dejar un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo RTX Of RTX Of Increíble Increíble ¿Qué?